¡Hola amigas y amigos del canal Partido de Matemática, Física y Química con Ricardo! Vamos a resolver una ecuación con logaritmos. Mirá, vamos a hallar X, pero ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a aplicar logaritmos en ambos miembros. Lo que vamos a hacer, haríamos logaritmo de 4X a la 3 multiplicado 8 por 2X a la menos 1, cierro acá y aplico logaritmo en el otro miembro. Chicos, no usamos raíz cuadrada, usamos exponente fraccionario. El 2 está elevado a la 1 bajo una raíz cuadrada que es 2. Bueno, ¿logaritmo en qué base? Fijate que esto es 4, este es 8 y este es 2. Yo te diría que apliquemos logaritmo en base 2, porque vamos a poder calcular el logaritmo de 4, de 8 y de 2. Así que el logaritmo va en base 2. Bueno, primera propiedad chicos, esto es una multiplicación. Frente a una multiplicación, el logaritmo te convierte la suma de dos logaritmos. Entonces nos va a quedar en este miembro logaritmo en la base 2 de 4 a la X más 3 más logaritmo en la base 2 de 8 a la 2X menos 1 igual al logaritmo... Ya me estoy arrepintiendo de haber puesto a la 1 medio, la verdad, la verdad, la verdad, lo dejo a la 1 medio. Bueno, sí, 2 a la 1 medio, es la raíz cuadrada de 2. Bueno, a ver gente linda, cuando vos tenés un logaritmo y tenés un exponente, vos podés poder sacar el exponente fuera del logaritmo, pero ¿cómo sale? Multiplicando. Queda X más 3 por el logaritmo en la base 2 de 4, más aquí, nos queda 2X menos 1 por el logaritmo en la base 2 de 8. Igual a 1 medio por el logaritmo en la base 2 de 2. Bueno, gente linda, ¿quién es el logaritmo en base 2 de 4? El logaritmo es el exponente al que eleva la base para que dé el argumento. A 2, ¿a cuánto lo elevo para que me dé 4? A la 2. O sea que este logaritmo, que está acá, es 2. O sea que nos queda 2 por X más 3. Sigamos. Más. Acá, ¿a qué exponente eleva 2 para que te dé 8? A la 3, 2 al cubo da 8. O sea que este logaritmo, ¿cuánto da? 3. O sea que acá nos queda más 3 por 2X menos 1, igual a 1 medio. A ver, ¿a qué exponente eleva 2 para que te dé 2? A la 1. Este logaritmo es 1. Mirá que fácil que va saliendo, sé que por 1. Bueno, a ver. Distributiva, 2X más 2 por 3, 6. Más 3 por 2, 6X. 3 por 1 menos 3, igual a 1 medio. Bueno, gente linda, juntemos las X de un lado, los que no tienen X del otro. Va, todas las X están del mismo lado. A ver, si me hago espacio acá. Acá tengo 2X y 6X son 8X, ¿no? Y en el otro miembro me queda 1 medio. Pasa 6 restando y 3 sumando. ¿Está bien? Pasa 6 restando y 3 sumando al otro miembro, al 1 medio. Bueno, me quedó 8X igual a 1 medio. Che, menos 6 más 3, es menos 3, ¿no? 1 medio menos 3. Bueno, ahora hagamos la cuenta. A ver, cuenta linda. 2 por menos 3 me da menos 6. 1 restado 6, es 2 por 3, 6. 1 restado 6 da, si a 1 le quito 6 da, menos 5, ¿no? Menos 5 medios, ahí está. ¿Viste lo que hice, no? 2 por 3, 6. Hago 1 menos 6, menos 5. Y el 8 que pasé dividiendo. Menos 5 medios, dividido 8. ¿Sabías que dividir por 8 es lo mismo que multiplicar por un octavo? Claro, porque para hacer la división, lo que tenés que hacer es multiplicar por el 8 invertido. Bueno, gente linda. X quedó, menos 5, 16 agos, asunto terminado. Espero que estén bien hechas las cuentas, ¿eh? Nada más, lo único que me preocupaba son las cuentas. Este logaritmo da 2, ¿eh? 2 por X y 2 por 3, o sea que queda 2X más 6. Este logaritmo daba 3 porque 2 al cubo es 8, o sea que acá queda 3 por 2, 6. X y 3 por 1, 3. Y un medio quedaba en el otro lado. Bueno, supongo que sí. 6 menos 3 da 3, ¿qué pasa restando? Acá está restando el 3. Aquí enano, un medio. Y acá teníamos 6X y 2X, 8X. Sí, pienso que sí. Igual revisame las cuentas y avísame si les pifí en alguna cuenta. Bueno, gente linda, gracias, 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 gracias por usar este canal para hacer las actividades de matemática, de física y de química. Nos vemos en el próximo video, ¿eh? Chau, chau.